Música Tipaneros de aquí puedo salir Este es el lugar que ya va a empezar A ti, a ti, palero, yo te invito a vacilar Este es el lugar que ya va a empezar Y suena la clave y al fin del cuero Réplica fuerte tu, 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 tu Y suena la clave y al fin del cuero Réplica fuerte tu, 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 tu Y suena la clave y al fin del cuero ¡Pandito para los romperos! ¡Más sin mal para los romperos! ¡Fue el que venga todo el suelo, Olivares! ¡El ciclón ya llegó primero! ¡Más sin mal para los romperos! ¡Porque se dirigió a la luna afuera! ¡De la gama, guayasquiveño! ¡Más sin mal para los romperos! ¡Y la gente crea que está pasando! ¡A un plazo! ¡Un aplazo! ¡Que va! ¡Más sin mal para los romperos! ¿Y dónde están los que vinieron? ¡Disfrazados de roqueos! ¡Más sin mal para los romperos! ¡Que me levanten las manos! ¡Los verdades guayasquiveños! ¡Más sin mal para los romperos! ¡Marcelonista no te veo! ¡Grita, grita y hasta el cielo! ¡Más sin mal para los romperos! ¡Más sin mal para los romperos! ¡Más sin mal para los romperos! ¡Suenan los romperos! ¡Suenan los romperos! ¡Suenan las manos! ¡Suenan las manos! ¡No lo vayasquiveños! ¡En el timbal! mi hermanito Javier el timbalón López Segarra ¡Vámonos que ayúden! ¡Sí, niño! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Vayaquil, el aplauso! ¡Vayaquil, el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, el aplauso para el mejor! ¡El número uno! Javier López Segarra ¿Saben qué? ¿Saben quién le enseñó a él? ¡Guayaquil, ¿saben quién le enseñó a él? ¿Quieren adivinarlo? ¿Quién le enseñó a él? Está en esta tarima Ok, lo va a decir él Javier López ¿Quién te enseñó? ¡Tú! Ok, vamos a ver Los poderes, los poderes Por el poder de Greyscoe ¡Ajá! 1, 2, 3, 4 ¡Ajá! ¡Ajá! Un abrazo para Gustavo Erika Madre, ya no te queda ninguna duda, ¿no? Dale, un ratito, señores Un ratito, bájame la orquesta Señores, ¿les quedó alguna duda? No Señores, ¿este señor miente? No Señores, ¿ese señor miente? No Gracias por ser tan sincero, mi hermano El aplauso para David López Segarra Y el aplauso para todos Guayaquil Este se quiere quedar Para los romperos Para los culeros Para el guayaquileño Para el guayaquileño Para el guayaquileño 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 ¡A ver, sin mal, valvayaquileño! Vamos a postar la foto Pa' que tu mamita se lleve de recuerdo ¡A ver, sin mal, valvayaquileño! ¡Valvayaquileño! ¡Ustedes son los mejores tarseos! ¡A ver, sin mal, valvayaquileño! Y ya nos vamos por esta noche Se terminan los rumperos ¡A ver, sin mal, valvayaquileño! ¡Muchas gracias a sus aplausos! ¡Oye, pero, valvayaquileño! ¡A ver, sin mal, valvayaquileño! ¡Equí de este ciclo, que esto termina! ¡Ya nos vamos ya termina! ¡A ver, sin mal, valvayaquileño! ¡Muchas gracias a valvayaquileño! ¡Postó grito el corazón! ¡A ver, sin mal, valvayaquileño! ¡Esto es que se ha demostrado que en la tierra ¡Valvayaquileño! 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 ¡Señores, muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Que Dios los bendiga! ¡Que viva el rey de siempre! ¡Viva el rey de siempre! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, güeyaquil! ¡Que Dios los bendiga! ¡Hasta la próxima! ¡Thank you!